muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar hoy tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y luego podéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica guitarra española de la marca navarrez 44 de por tan sólo 47 19 con un descuento del 35 por ciento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacer clic en el enlace a la descripción del vídeo porque va hasta aquí le damos donde pone añadir la cesta comprar ahora en el caso que queráis añadir más productos los añadimos y dimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros porque nos cobrarían en gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime en el enlace un vídeo de amazon prime estudiando y te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de octubre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques de centrés en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chorros de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós no olvides de suscribirte al canal